El 16 de abril quedó como una de las fechas más tristes de la historia de los ecuatorianos. Cuatro provincias fueron afectadas por el peor terremoto acontecido en seis décadas. Irónicamente, la destrucción se concentró en las ciudades turísticas más atractivas. Sonia Zambrano había quedado atrapada debajo de un edificio cuando apareció de entre los escombros con vida. Ella no pensaba en su buena suerte, sino en los que se quedaron atrapados allá abajo. Los rescatistas y su esposo trataban de calmarla. ¿Saben esas personas? Hay muchas personas vivas ahí. Y nadie sabe cuántos más hay. Muchos voluntarios, entre ellos este colombiano, intentaban desesperadamente rescatar a una mujer que quedó atrapada entre un piso y otro. O sea, ya les liberamos un pie, falta el otro. Necesitamos una cizalla para cortar este colchón. La tristeza solo empezaba la noche de la catástrofe, pues las secuelas alcanzaron alarmantes cifras en pérdidas económicas y vidas humanas. Sí, es muy desgarrador porque ahí en esos escombros está mi sobrina. La señora está que grita, unos bebés están gritando, que los otros, sí, están alentos. Manta registró el mayor número de edificaciones colapsadas. La zona comercial y hotelera desapareció casi completamente en 58 segundos, que duró el sismo de 7.8 grados en escala de ruptura. El esfuerzo de nosotros está aquí, se nos fue, en un abrir y cerrar de ojos. Niños, adultos y ancianos perecieron aquella noche. Otros no alcanzaron a ser rescatados, falleciendo por falta de aire o deshidratación. En la casa de la vecina se hundió, se hundió, se hundió, estando bien y ahorita lo mismo, y de repente se hundió por abajo. Familias enteras alcanzaron a darse el último abrazo antes de ser sepultados por las pesadas losas y paredes donde se encontraban. Otros fallecieron lejos de sus seres queridos. Lo que tengo acá a mi hermano en el hotel que estaba, se derrumbó y me logré salvar, pero quiero que me ayuden para poder sacar el cuerpo. Para los sobrevivientes, la suerte no fue tan benevolente. Miles quedaron sin hogares, sin negocios, en refugios improvisados o simplemente viviendo en la calle. No tenemos carpa, nuestra casa se está derrumbando. Todos estamos aquí, ya tenemos dos noches aquí, en este lugar. Manta, la ciudad que ha sido por años la más concurrida por turistas, parecía una zona de guerra, llena de militares, devastada y cubierta por escombros. Los expertos dicen que recuperarnos tardará entre 7 o 10 años, pero las secuelas psicológicas y las pérdidas humanas no tienen fecha de caducidad. Ya no se, se nos iba a acabar ya la existencia y vivir el malo, Diosito todavía no se ha adorado todavía. Si los adultos no superan el trauma, pueden imaginarse como un niño recuerda cada momento del terremoto. Y precisamente, las víctimas más notorias que nos deja la tragedia son los niños. 25.000 infantes están afectados entre fallecidos, huérfanos, otros tratando de adaptarse a los albergues. 160.000 no pueden ir a clases porque sus escuelas se derrumbaron o no tienen recursos. Son tantas cosas que nos quita esta tragedia. El 16 de abril nos enseñó que la fuerza de la naturaleza es impredecible e imparable. Pero también aprendimos que hay poderes más fuertes que cualquier catástrofe que pueda caer sobre nosotros. Algo que no se derrumba fácilmente, el poder de la solidaridad, el poder del amor a nuestros semejantes, el valor de cada uno para seguir adelante, la fortaleza para guardar en nuestros corazones a los que perdieron la batalla y en su honor continuar luchando con toda la voluntad para levantarnos. Así como el ave fénix, resurgir entre los escombros, volver a sonreír y trabajar juntos para ser una vez más nuestra ciudad hermosa y progresista. Sí, estamos heridos, pero seguro vamos a ponernos de pie y devolver la alegría que nos caracteriza. La tristeza quedará como un recuerdo nada más. Ayudando a nuestros semejantes, dando la mano al desposeído, mejorando tu barrio. Con todas las acciones positivas conseguiremos el objetivo. Trabajando todos unidos, Manta brillará. ¡Gracias! ¡Gracias!